Mateo Castillo Tiene una personalidad Que no le importa casi nada Mateo tocó en el Alvear Mateo tocó en el Festival de Tango Mateo tocó en el Tazo Y un poquito adentro y sabe que iba a tocar con Hugo Y ahora se entera que va a tocar con Felipe encima Y está un poquito pegada Así que... Vamos a pedir un aplauso para Mateo Gracias 선생님 El del GPS Nadie de hacia arriba Un espacio En visitos uno nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!